¡Que sí, Antón! ¡Que es verdad! ¡Que volvemos al teatro! ¡Que tenemos función otra vez! ¿Que dónde? Pues en Colmenarejo, el próximo sábado, día 3 de octubre, a las 18 horas. Si quieren asistir a la función, tendrán que hacer una reserva a través del número de teléfono 918589072. ¡Vamos, Antón! ¡Prepara las maletas, que nos vamos de función! ¡Hasta pronto!